Usted sabe por qué estoy aquí. Mi cuñado está preso. Por su culpa. ¿Sí? ¿Quién? No, no conozco ninguna señora con ese nombre. Está bien, dígale que pase. Hola. Señor, necesito hablar con usted. Sí, señora, ¿qué se le ofrece? ¿No me recuerda? Soy Charo Rojas, cuñada de Pepe González. ¿Ha venido sola? No ha venido con la señora Nelly y su hija, ¿verdad? No, no, he venido sola. Está bien. Siéntese, por favor. ¿Qué se le ofrece? Usted sabe por qué estoy aquí. Mi cuñado está preso. Por su culpa. ¿Perdón? No se haga, sabe perfectamente de qué le estoy hablando. ¿Usted ha hecho por mi culpa? ¿Acaso fui a buscarlo a su casa para pegarle? No, pero... ¿Acaso interrumpí en su trabajo para insultarlo? No. ¿Entonces cómo puede estar preso por mi culpa? Que asuma las consecuencias por sus actos. Pepe a veces reacciona sin pensar y eso a mí también me molesta mucho, pero si lo hizo fue por defender a su hermana. ¿Defenderla de qué? Si yo no tengo nada que ver con esa chica. Es su madre que me la quiere meter por los ojos. Tampoco justifico a doña Nelly. Ella está obsesionada en buscarle un buen partido a Tere. Parece que todos en su familia tienen un extraño concepto de la realidad. Mire, señor. Yo vengo a título personal. Apelando a su sentido humanitario. Yo sé que lo tiene. Usted ha criado muy bien a Luciana y ella lo quiere mucho. ¿Quiere que saque a su puñado de la cárcel? Sí. Sí. Yo sé que no tiene por qué hacerlo, pero sería un acto de bondad de su parte. ¿Un acto de bondad? En fin. Lo haré porque me parece usted la más razonable de la familia y porque tengo mucho que hacer. Laszla, comunícame con el abogado, por favor. Gracias. Sabía que en el fondo no es una mala persona. Ah, es... es así. Bueno, ni modo. Gracias, de todas maneras. ¿Y? Parece que la cosa es bastante más grave de lo que pensé. Su cuñado, además de ofrecer resistencia a la hora del arresto, estaba borracho y violento. ¿Cómo? No, están exagerando. Pepe había tomado, pero no estaba borracho. Bueno, eso es lo que dijo mi abogado. Además, aquí, el parte oficial dice... ...José González y algunos familiares en estado de ebriedad opusieron resistencia a la autoridad. ¿Quisieron volar un balón de gas? Ay, estaba vacío. Ah, seguro estaban celebrando mi paliza, ¿no? Yo pude haberle respondido, señora Charo, pero ¿qué hubiera generado eso? ¿Ah? ¿Una pelea de pandillas? No, las cosas no son así. Su cuñado está en la cárcel porque lo merece y ahí debe quedarse. Lo siento, pero no puedo hacer nada más. Buenos días. Buenos días.